Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la automotriz coreana Hyundai porque como sabemos Hyundai va a lanzar un nuevo modelo llamado Super NAL para llegar a los cielos en el año 1028 y bueno, como sabemos la marca automotriz coreana quiere dar un último empujón a su proyecto y tecnologías para crear vehículos aéreos VTOL y para ello va a impulsar esta nueva compañía y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, más allá de su actividad dentro del mundo automotriz y su apuesta por los coches eléctricos y de hidrógeno Hyundai también se propuso desde hace algún tiempo conquistar los cielos el año anterior junto a la empresa Uber mostró en el CES del año anterior, o sea 2020, un anticipo de lo que pretende ser un prometedor prototipo de vehículo volador EBTOL denominado SA1 que daba a conocer su tecnología Advanced Air Mobility que pretende aplicar en el futuro transporte aéreo tanto público como también privado bueno, una tecnología que ahora quiere impulsar con su nueva marca llamada Super NAL que desde su cuartel central en Estados Unidos tendrá como objetivo desarrollar un vehículo EBTOL autónomo y de funcionamiento totalmente eléctrico capaz de transportar entre 4 y 5 ocupantes bueno, así a partir del SA1 presentado la versión 2020 del CES quieren dar una versión de producción que termine siendo aprobada para el año 1024 por las autoridades regulatorias de Estados Unidos para que ya en el año 1028 pueda realizar sus primeros vuelos comerciales aunque su gran despliegue llegaría ya en la próxima década de los 2030 bueno, tenemos ambiciones audaces en Super NAL pero ser los primeros en comercializar no es una de ellas eso es lo que dice el CEO y presidente de Hyundai Motor Group bueno, estamos trabajando para construir un producto correcto en un ecosistema de mercado correcto y aprovecharemos la experiencia de fabricación de Hyundai Motor Group para garantizar que AAM alcance el precio correcto y sea accesible al gran público bueno, por ahora sobre el que será su primer vehículo volador se sabe que a partir de este modelo llamado SA1 que será capaz de despegar y aterrizar de forma vertical como buen vehículo VTOL y que podría alcanzar ya en el aire velocidades de crucero de hasta 290 km por hora a un nivel de altitud de entre 300 y 600 metros todo ello con funcionamiento autónomo y totalmente eléctrico teniendo como autonomía 96 kilómetros y bueno, una tecnología que de hecho ya está compartiendo también junto a otros socios y con esto me despido, adiós, camifuera, chao